Las y los consumidores que buscan acceder a hortalizas frescas a un precio justo se organizan en nodos de consumo o cercanía. Quienes están al frente de los nodos reúnen los pedidos de cada semana, los pagos y se conectan con el grupo de logística y transporte para coordinar horarios de entrega. El nodo es también el lugar en donde los transportistas entregan las hortalizas y retiran los envases vacíos. Es el punto de encuentro con las y los consumidores quienes acuden a retirar las hortalizas recién cosechadas por las familias productoras. Los envases conectan y hacen funcionar al circuito.